qué tal cómo andan todos comenzamos el chequeo semanal con las principales novedades en los cines de la provincia de santa fe argentina y el mundo semana que va del jueves 21 al miércoles 27 de abril comenzamos como siempre por los cines de santa fe y rosario cine marc y cine hoy respectivamente con tres estrenos esta semana el primer estreno es desesperada una mujer recibe una llamada con noticias terribles las autoridades persiguen a un tirador activo y es posible que su hijo adolescente esté metido en ese problema la ciudad perdida una novelista busca lugares exóticos para escribir en este caso lo hace junto al modelo de la tapa de su último libro ella es escuestrada por un excéntrico millonario para que lo guíe al tesoro de la antigua ciudad perdida descrita en su última novela el hombre del norte narra la búsqueda de un joven príncipe vikingo para vengar el asesinato de su padre seguimos en santa fe nos quedamos en el cine américa con un estreno de esta semana come on come on con joaquín fenix johnny y su pequeño sobrino forjan una relación tenue pero transformadora en un viaje inesperado por la carretera nos quedamos en rafaela nos quedamos en el cine belgrano con todavía la continuidad de come on come on en cartelera y dos estrenos esta semana sonic 2 la secuela de este popular videojuego que tiene un éxito increíble en taquilla pero además dentro del espacio inca el estreno argentino coproducido con españa es competencia oficial dirigida por los argentinos gastón duprat y mariano con interpretado por penélope cruz oscar martínez y antonio banderas y en casilda en el cine teatro libertador continúan en cartelera dos de las películas más vistas en las últimas semanas animales fantásticos 3 los secretos de dumbledore con el gran judo y matt vinkensen y sonic 2 con jim carrey en la que se cree que es su última participación en la pantalla grande el tráiler recomendado de esta semana es jurassic world dominio esta película contará con el reparto de las últimas películas encabezada por chris pratt pero además cuentan con la vuelta de sam neill jeff goldblum y laura dan llegará a la sala de los cienes el próximo primero de junio lo que estamos viendo ahora es el prólogo los primeros cinco minutos de la película que se puede ver gratuitamente en las redes sociales oficiales de universal picture en la data esta semana te contamos que sonic tendrá una tercera película y además una serie en live action sega y paramount picture anunciaron que van a realizar una tercera película basados en el éxito que tiene sonic 2 en la pantalla grande además también están pensando en una serie televisiva en acción real hasta aquí lo más importante de los cines de santa fe argentina y el mundo nos encontramos la próxima semana con mucho más